Hola amigos y bienvenidos a las 69 curiosidades que quizás no sabías del fucking mundo, comenzamos Un chef chino murió en agosto del 2014 después de ser mordido por la cabeza cortada de una cobra que estaba preparando para una sopa 20 minutos después de haberla separado de su cuerpo Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de Inglaterra, literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie The Guptis En 2005 unos cineastas le dieron 100 mil dólares a un vagabundo solo para ver que hacía con el dinero El Día Internacional de Goku fue creado el 9 de mayo de este año, en Japón Fue elegido el día 9 de mayo porque el número 5 se pronuncia Go y el número 9 se pronuncia Ku y al unirse forman la palabra Goku Existen librerías en Suecia donde escoges a una persona y te cuenta la historia de su vida Las personas que duermen entre 6 a 7 horas diarias cuentan con vidas más largas Es imposible estornudar mientras se duerme Es imposible estornudar con los ojos abiertos Como promedio una persona típica tiene más de 1460 sueños al año El esmalte de los dientes es la parte más dura de todo el cuerpo humano La lengua es el músculo más fuerte del ser humano En promedio las personas se enamoran 7 veces antes de contraer matrimonio Las costumbres de que las novias tuvieran damas de honor en la boda se originó en el siglo XV Las personas que fingen comer algo se les quita el hambre Aproximadamente el 80% de las imágenes que se encuentran en internet son de mujeres desnudas Una de cada 3 búsquedas realizadas en internet es específicamente destinada a encontrar pornografía El primer iPhone fue presentado al mundo el 29 de junio del año 2007 Al día de hoy es el teléfono más vendido y más popular de toda la historia Tomar cerveza con moderación tiene grandes beneficios para la salud La letra Q es la única que no aparece en ningún estado de Norteamérica La letra J es la única que no aparece en la tabla periódica La luna tiene lunamotos, algunos de más de 5 en la escala de Richter Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie terrestre Nuestro programa del radio más antiguo de 1930 ya ha viajado a través de 100.000 estrellas Los humanos tienen 46 cromosomas, los guisantes 14 y el cangrejo 200 Los dinosaurios se extinguieron antes de que se formasen las montañas rocosas o los alpes La jirafa es totalmente muda, se trata del único mamífero que no tiene cuerdas vocales Pero posee una llamativa lengua Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer Los elefantes son los únicos animales con cuatro rodillas Si les quita los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae Los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí mismo en un espejo El caracol puede dormir por tres años y una siesta regular para él es de una semana Los colibrís o picaflores son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás Los jóvenes komodo evitan ser comidos por sus mayores rodando en su propio estiércol En la época medieval usaban la nuez moscada por ser extremadamente venenosa y era inyectada en forma intravenosa Las semillas de la manzana contienen cianuro, comerte 40 o 50 podrían matarte Christian Barnard practicó el primer trasplante de corazón en 1967, el paciente vivió 18 días más El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano, en 1872 registró una altura de 132 metros La población del mundo todos los días arroja por el inodoro papel higiénico equivalente a 27.000 árboles El dinero de la pequeña isla polinesia de Niu está realzada con íconos de cultura popular tales como Pokémon y personajes de Disney Una bola de béisbol pasada por un microondas vuela más lejos que una de béisbol congelada Los pilotos comerciales tienen prohibido por la FAE discutir cualquier asunto no relacionado con el vuelo hasta alcanzar la altura de 3.000 metros El aire en las bolsas de frituras tiene su propósito, no solo es aire, también es nitrógeno y sirve para mantener la frescura y dureza de las papas La dona fue inventada en 1847 por Hanson Gregory, un capitán de barco que ni siquiera era cocinero Una investigación determinó que finalizar un mensaje de texto con un punto se considera mala educación Esta ciudad brasileña está compuesta en su mayoría por mujeres y solo unas pocas tienen esposos que trabajan en Belo Horizonte Y dicen que para que los hombres puedan vivir allí deben primero seguir sus reglas El Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces Si estornudas tu corazón se detiene un milisegundo, si aguantas el estornudo se podría romper una costilla o sufrir daños cerebrales Las primeras palmeras crecieron en el polo norte, cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13 Hipopomonstrosesquipedadlifobia es el miedo a las palabras largas Cada rey de las cartas representa a un rey de la historia, el de espadas es el rey David, el de tréboles Alejandro Magno, de corazones Carlos Magno y el de diamantes Julio César 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte Una persona puede llenar una bañera por día con el sudor y la saliva En el estado de Washington DC, Estados Unidos, es totalmente legal tener sexo con animales, siempre y cuando pesen menos de 20 kilogramos A las mujeres les gusta ser besadas en el cuello, más del 97% de las mujeres calificaron la zona del cuello como intensamente erótica La mayoría de los hombres suelen ser los primeros en decir te amo en una relación, además emocionalmente son los más afectados cuando la relación se termina Las mujeres son bisexuales o lesbianas, pero no completamente heterosexuales Según el Instituto Kinsey, el récord máximo de erección de un hombre es de 33.2 centímetros y el más pequeño es de 6 centímetros Las mujeres, además de ver las nalgas de un hombre, también ven porno La tribu Karamoja del norte de Uganda, como parte de su tradición, colocan un objeto pesado en la punta del pene para que logre una extensión mucho mayor El miembro les ha llegado a algunos a nivel de las rodillas El 5% de las mujeres es alérgica al semen Las primeras erecciones del hombre se dan en el último trimestre del embarazo, cuando aún son fetos El clítoris de una mujer no deja de crecer a lo largo de su vida Razón por la cual mujeres mayores reportan disfrutar más del sexo que cuando eran jóvenes El semen de un hombre sirve para reafirmar la piel y eliminar las arrugas Seed Ready Heart Academy es la primera universidad porno del mundo, inaugurada el 3 de octubre de este año En la provincia china de Dongguan, conocida como la ciudad del sexo Tener 3 novias es un requisito muy importante, pero más que nada, es fundamental vivir económicamente a costa de una de ellas En la isla Wang existe una ley que prohíbe que mujeres vírgenes se casen Es por dicha ley que existen hombres a quienes le pagan por tener sexo con mujeres vírgenes para que puedan casarse Una encuesta realizada por Durex en diferentes partes del mundo Demostró que el sexo oral es la actividad sexual favorita de hombres y mujeres con el 69% Pregunta, ¿Visitarías Dongguan? Yo sí Y bien amigos, eso fue todo Si te gustó el video, dale al botón me gusta de aquí abajo Suscríbete si eres nuevo al canal Y comparte el video para saber la opinión de todo el fucking mundo Se despide su humilde servidor deseándoles un buen día Adiós